Hombre, si estuviera ganando yo también bastante dinero con Smite 2, yo también lo haría. Pero como gana lo mismo prácticamente con el 1 de con el 2, tampoco es cuestión de pasarlo mal, ¿sabes? Voy a hacer el menos los chicos. Dale bien. No está mal. Supongo que tendría que haberme esperado a que me invadieran, porque soy un apuche. Es lo que hay. Blink frombound, bueno. No sé si este tío está esperando, haciendo su blue. Esperando aquí ser una tontería, la verdad. Nuevo un kick solo por ti. Grande, loquete. Hostia, qué daño hago, ¿no? Voy a subirme el 1 solo en early. Es que en verdad no me quiero subir el 2, tío. Bueno, no le ha sido muy bien el invade, la verdad. No sé si lo mataré. Vale, sí. Vale, pues... Muy buena early kill. Sabemos 500 de pasa, dos buffos. Voy a subirme el 5, no me voy a matar. Gazado blink. Buen poke. Vamos a quedarnos aquí para que piense que me puede matar con el nivel 5. Vale, bien. Vamos a jugar con los cooldowns. No sé si va a querer tirarse con la ult y el tirón. No sé si va a querer tirarse con el nivel 5. Perfecto. Qué fácil es jugar contra un dios que sabe utilizarte. Ups. Vale, bien. Voy a backear ya porque paso de morir aquí. Aquí sí que me puede matar ya con full flow bone. Vamos a pillar el pressplay al 2. ¿De qué trata la nueva serie? Es... Duel abecedario, tío. No sé si te suena... La serie y tal. Bastante original. Cosecha propia. Ah, con eso se escapa del daño de mi 1. Vale. Bueno saberlo. Voy a chasear. Pero tampoco tanto. Está bien. Vamos a chasear la ulti. Vamos a evitarle el blink. Y vamos a matarlo aquí. Vamos a pillar su cofre. Uh. No me he dado cuenta que esto es swap. Vale, bien. La ulti no me la voy a subir. Ah, bueno, espérate. Esto da mitigaciones o algo raro ahora, ¿no? Da más reducción. Ah, pero esto no es... Ah, no escala. Vale. Si no escala le pueden dar por culo. Vale. Bien. ¿No hay saque AFK? Supongo que sí. Porque no lo veo. La verdad es que dos bonus tracks seguidos. Qué putada. Pero bueno. Como es abecedario, hay picks de mierda. Simplemente que los primeros son bastante mejores que los siguientes. Pero bueno. Supongo que el tío le dará F6 al 5 ahora y ya está. De momento nos han tocado muy buenos picks. Ya veremos si... Ya veremos si dentro de... De 10 o 11 episodios me sigue... Me sigue pareciendo un abuso. Con Arti o Athena, Atlas. Etcétera, etcétera. En fin. Bueno, a ver qué tal. Amaterasu y Zanami debería ser una free win estratosférica. A ver si se rinde al minuto 5 o no. No creo que invada. Bueno, al menos no está AFK. Punto positivo. Ha empezado en red. Bueno. No, espera. He empezado en red, la verdad. A ver si lo puedo matar ahora. No sé por qué se ha quedado aquí en vez de... Me voy a tirar el blue, pero bueno. Meterle presión para que no limpie de gratis. Me encanta que me den dos torretazos, tío. Me encanta que me den dos torretazos por la puta cara, tío. Me apasiona. Me apasiona de verdad. Paso la misma mierda, tío. Bueno, vamos a mirar el punto positivo. Al menos no le dará F6 al 10. Al 5, perdón. Supongo que se habrá terminado su blue. Ah, pues no. Cojo nudo. Pues para mí. Oh, fuck, tío. Nivel 5. Vale. Vámonos ya. Vamos a pillar el... El Kali y el... Dropbound. Voy a Perserker ahora. Y luego a Amplify. Y yo creo que ya con eso. No tengo ni que buildlear más ítems. Por desgracia sí es, Tortuga. Por desgracia sí es. ¿De qué va esta nueva serie? ¿Duelo a Becedario o Danet? ¿Duelo a Becedario? De momento no me dejan jugar a Muzhen. Pero bueno. Al menos hemos conseguido pillar una batera. Que me parece bastante más fuerte que a Muzhen. Pero bueno. Buen poke. Supongo que voy a tener que esperar hasta el minuto... Bueno. Hasta el siguiente red. Ya veremos si el tío sale a defenderlo o no. Y si no pues hasta el minuto 4 o 5. Ya no me acuerdo ya cuando... Cuando salí esa mierda. Vamos a crearle presión. Aunque bueno. Vamos a estar mirando más que otra cosa. Buen poke. Supongo. Tengo llamada Sustain. Tiene Kari. Sí. Muy didáctica la partida. La verdad. A ver si multea o algo. No. Bueno. Vamos a hacernos el red. No creo que venga a defenderlo. Vamos a pillarlo. Vamos a hacer el sprint. O no. Pensaba que tiraba el sprint. Por eso me he metido más dentro de la torre. Pero bueno. También le he gastado el... Le he gastado la ulti. Está bien. El tío ha intentado... Llevarse el uno por uno. No ha sido una mala decisión. Porque la ulti la podía fallar. Pero si la tiraba ahí estaba claro que yo iba a tener que huir de alguna manera. Pero bueno. No contaba con mi astucia. ¿Recomiendas hacer frog bomb con Agni? Sí. Vale. Supongo que el tío va a hacer proxy. Pero bueno. Yo voy a llevarme... Su blue. Así que tampoco me importa mucho. Voy a blinquear. Porque tampoco lo estoy gastando para nada. Y paso de dar toda la vuelta. No sé si el tío vaqueado. A lo mejor él está yendo a hacer el fire. Voy a chequear. Yo, Toti. Muchas gracias, mi loco. Por eso dos meses, tío. Vale. Bien. Prosigamos. Vamos a bokear aquí un poquillo. Ya se nota que lleva full defensa. Pero bueno. No sé si me interesa hacerme el fire ahora. Supongo que sí. Vamos a ver si con suerte el tío me empieza a pegar a mí en vez de limpiar la wave. Y le consigo tirar el fénix a me aquí. Nah. Está jugando demasiado defensivo. Qué abuso, tío, de Snowball. Es una vez que lo puedes hacer con los Warriors, en verdad. No sé yo si puedes hacerlo con otro pick. Vacasura, a lo mejor. Pero es que Vacasura no te... No tiene tanta presión con aterazo. Vamos a hacer este red. No creo que he conseguido matarlo. Vámonos. Me sirve más el 3 en vez de la ulti. Y vamos a pillar el Amplifier. Hacerme el ex ahora. Y luego me haré el serrate. Y yo creo que ya está. Pensaba ganar ya con esos 3 ítems. Pero bueno. Está jugando muy defensivo. Tampoco me está dando... Oportunidades de matarlo. Así que... Agua y ajo. Vamos a crear presión ahora. Vamos a pokear. Vale, bien. No sé si me da para tirar esto a la mitad. Bueno. Más o menos. Me cagaban 10 segundos todavía del cetro. Evidentemente... No lo podía tirar. ¿Quién es mejor duerder than mine? Lo estás viendo, lo que ves. Nelson Gamer X. Vale, bien. Que le vas a hacer el sprint. Pero bueno. Vas a la ulti. Así que... Me sirve. Le va a salir el dash aquí o algo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Lo he biteado ahí muy bien. Y nos llevamos la win. Así que bien. Al menos un game que no es... Que no es bonus track. Pues vamos a ver. Gracias.